¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Cada día que pasa estoy más emocionado con todo lo que está sucediendo, simplemente increíble como por ejemplo esto de Jokic que quiso asegurarse ser el primero en anotar durante el calentamiento. Mirad que tremendo sprint se pegó, eso en los partidos no lo hace, ya lo podría hacer, pero lo que sí que hace es conseguir triples, dobles o uno más en la victoria de Nuggets contra Pelicans con 27 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias y es que además nos regaló este pedazo de pase sin mirar pura magia y luego del Servio también me gustó esta otra jugada en la que abusó de Balanchunas, mirad como impuso su fuerza, su poderío, pero eso sí, no sé hasta qué punto Balanchunas lo estaba exagerando para intentar sacarle esa falta ofensiva. Y luego de Pelicans tenemos una noticia importante de su mercado, están buscando más protección del aro y también a un anotador para su banquillo. El equipo no está teniendo una malísima temporada, sí que es cierto que podrían ir mejor por eso, si detectan alguna oportunidad de mejora en el mercado irán a por ella en formación de Scooby. Jokic se vuelve a meter de lleno en la carrera por el MVP con ese triple doble y con su magia, por lo que vamos a ver cómo está esa última actualización que salió hace pocas horas y que nos trae la NBA de la clasificación del MVP. Joel Embiid se sigue manteniendo como primero, Jokic segundo, Shea Gilgus Alexander tercero, Donchich cuarto y Giannis cierra el top 5. Una gran alegría ver a Kawhi Leonard en el top 10 y de hecho hoy el Seabourg anotó 22 puntos en la victoria contra Grizzlies, pero eso sí, el máximo notador fue Paul George con 37 y luego amigos, cada vez me gusta más y más la química que hay en este equipo. Mirad por ejemplo esta buena jugada, la gran lectura que hace Harden en esa asistencia para Paul. Unos Clippers que están bien contentos porque llevan 17 victorias en los últimos 20 partidos, están en un gran estado de forma y además su nivel de felicidad aumenta porque en principio el All-Star del 2026 se celebrará en el nuevo pabellón que van a tener dentro de poco, en el Intuit Dome que va a ser una cosa completamente bestial, un pabellón bien moderno y especialmente con muchos y muchos baños. Y es que esto no es todo porque hay una última cosa que también les hace dibujar una grandísima sonrisa en su cara, especialmente una sonrisa en los fans de este equipo que todavía no han podido celebrar ni un solo campeonato, pues ¿qué ha pasado? ESPN predice que Celtics y Clippers disputarán la próxima gran final de la NBA. Sinceramente me parece bien, me parece bastante lógico, no digo ni te aseguro al 100% que eso se vaya a dar, que vaya a suceder, pero sí que te puedo dar un porcentaje muy alto en relación a que la gran final 2024 sea entre los angelinos y los verdes. ¿Quién ganaría? Pues yo lo veo muy igualado y sinceramente no descartaría ver un séptimo partido. Y luego, según Moore, los Nuggets, Sixers, Suns están interesados en PJ Tucker que sigue sin tener minutos ni ese rol deseado en los Clippers. ¡Qué fácil lo hace ver Wembañama! Mirad bien este pick and roll que hizo con Basel, simplemente indefendible. Y luego mirad esta otra acción en la que entra con todo. Imagina ponerte delante de él con la idea de intentar frenarlo. No puedes, ¿no? ¡Qué miedo! Wemby con sus 26 puntos y 11 rebotes amargó el regreso de la Melo Ball. Volvió de su lesión con 28 puntos, pero Hornets perdió. Aunque no todo fue malo para la Melo porque ya no necesita taparse ese tatuaje en el cuello. Primero se lo hicieron tapar porque estaba en contra de las normas de exponer logos comerciales. Lleva LF de La France, su marca de ropa, pero al final no... Ya está, le han quitado esa prohibición porque también hace referencia a su segundo nombre, la Melo La France, por lo que ya está. Pues siguiendo con jovencitos, ha salido una cosa bien impresionante. La nueva lista de Hobbsky de los mejores jugadores de menos de 25 años. ¿En qué posición tendremos a Wembañama? Pues yo creo que una posición bastante bonita, ¿eh? Pues... ¡Uuuu! ¡No! ¡Duo décimo! ¡Wow! Muy por debajo de lo que todos imaginábamos, ¿no? Posición número 12. ¡Dios! A ver, para que tengáis un poquito más de contexto, han puesto a la Melo Ball séptimo y a Chet Hornrem sexto. ¿No os parece 12 duodécimo? Muy y muy lejos. Bueno, aquí estáis viendo la lista al completo. Donchich número 1, seguido de Edwards, Calibarton, Moran y Maxi que forman ese top 5. Y sí, viendo esta imagen me podría enfadar con lo de Wemby, pero lo que me pasa es que sonrío porque veo el gran futuro que tiene la NBA por delante, incluso el gran presente, ¿eh? La NBA está en muy buenas manos. ¡Qué pasada! Y para pasada a esto de Tyrese, Maxi que no sé cómo logró anotar esta canasta. Mirad bien la jugada, qué cosa más plástica, estética y complicada. 21 puntos para él en la victoria contra Kings, pero el líder fue Tobias Harris con 37, que sigue transmitiendo muy buenas sensaciones. Y eso es una gran noticia para el equipo, y más en esos partidos en los que no está Joel Embiid. Y de Filadelfia, ojo con esto, porque se le sigue vinculando con Siakam. ¡Qué culebrón él de Pascal, eh! Muchos, muchos equipos están detrás de él. ¡Vaya lucha más intensa que tenemos! Pero para canastas todavía más y más complicadas, esta de Nash Reed, esto no sé, no sé ni lo que es, no sé ni cómo definir este tiro, no sé si llega a ser un lanzamiento. Para mí, canasta candidata a mejor del año, y es que los lobos ganaron a unos tocados Blazers a nivel moral, con 24 de Gobert y 23 del dominicano Carl Anthony Towns. Minnesota no necesitó tener la versión anotadora de Anthony Edwards para conseguir una cómoda victoria contra los de Oregon. ¡Qué atención, eh! Están tocados, como he dicho. Sus últimos cuatro partidos los han perdido por 23 puntos, 62, 28 y 36 puntos de diferencia. En cambio, quien sigue ganando son los Pacers, nueve victorias en sus últimos 10 partidos, y eso que, bueno, en esos últimos encuentros no han tenido a Halliburton por lesión. Hoy superaron a Hawks gracias a dos hombres clave que salieron desde el banquillo, 18 para Hill y 15 para Benedict Matherin. Trey, eso sí, estuvo fallón con un 4 de 17 tiros. Y para fallos, estos de los Pistons, en la derrota contra Rockets. Primero, esta falta de entendimiento a la hora de sacar de fondo que les hizo perder la posesión. Mirad la cara de los asistentes, ya lo decían todo. Era un poema. Y luego también ese doloroso fallo en el triple final para ganar el partido se salió de dentro. ¡Qué rabia cuando pasa eso! Y es que mirad bien la repetición. Alperen Shengun, con 29 puntos, fue el líder anotador del partido e hizo mucho daño juntamente con los 28 de Jalen Green y los 20 de Bambleed. Y atención con Rockets, que se ponen con un registro positivo y los tenemos novenos en zona de play-in. Y luego, si os fijáis bien, sorprende y duele al mismo tiempo ver a Lakers y a Warriors undécimos y duodécimos respectivamente fuera del play-in. D'Angelo dijo Creo que todavía podemos encontrar la luz al final del túnel. Y sobre D'Angelo, un candidato a ser movido. Atentos a esto, porque en las últimas probabilidades de bóbada los Bulls son los favoritos para hacerse con él. Seguidamente, The Nets y Miami Heat que están empatados. Tenemos que ir ya de ya con lo último y más calentito del mercado porque esto está que arde. Gente dentro de la organización de los Mavericks creen que Pascal Siakam podría ser la pieza que falta al lado de Irving y de Doncic para que sea ya un equipo verdaderamente contender para el campeonato, comentó Fischer. Y luego, cuidado con esto porque Lauri Marconin podría ser traspasado aunque no será fácil conseguirlo. A McMahon le dijeron que Utah escuchará ofertas por cualquier jugador de la plantilla y que Marconin no es intocable pero eso sí, para conseguirlo necesitarás dar a uno de tus jugadores intocables. Es decir, que el precio va a ser caro. Hoy los Jazz con 22 puntos del finlandés derrotaron 145-113 a los Raptors de Siakam y luego un ejecutivo del oeste dijo que Pascal podría acabar en un equipo que nadie sabe como por ejemplo los Chicago Bulls. Y es que la intensidad sigue aumentando. Esto que viene a continuación es muy fuerte. Los New York Knicks están abiertos a traspasar a Julius Randle según comentó Scooby y luego, ¿qué pasa con los Phoenix Suns? Pues están buscando a un escolta alero atlético en el mercado. Quieren seguir añadiendo más piezas para poder estar bien listos y bien preparados de cara a esos play-offs, a esa lucha por el campeonato, comentó Haynes. Pero creo que todos queréis saber lo último, esa última hora que se va comentando de Warriors. Todos estamos bien nerviosos e intrigados con lo que puede acabar pasando en el equipo de San Francisco. Pues amigos, os traigo novedades que debéis escuchar si o si Golden State quiere conseguir en este mercado a un jugador de 7 pies ofensivo, comentó Kawakami. Vamos, una cosa que yo llevo diciendo desde hace tiempo que necesitan a un pivot fuerte que haga un poco de todo y yo me pregunto ¿irán a por Nikola Busevic? Si están buscando a un interior ofensivo pues bueno, podría ser una opción bastante viable pero lo que sí que parece cada vez más claro es que Wiggins ya podría tener los días contados en el equipo y luego lo que está claro ya al 100% es que hoy ganaron a los Bulls remontando con un gran tercer cuarto 30 puntos para Klay 27 para Steph y a Kuminga lo volvieron a sacar desde el banquillo 24 puntos pero dijo que mientras pueda salir a jugar y ayudar al equipo pues él estará ok y luego me quedo con las palabras de Klay dijo esto sobre el equipo el cielo es el límite por lo que me gusta que a pesar de la mala dinámica del equipo las malas sensaciones sigan ahí con ilusión y ambición pero lo que no me gustó es que abuchearan a la mujer del ex general manager de los Bulls Jerry Krause durante el homenaje que hicieron a esos legendarios Bulls el mismo Kerr que estaba presente también se enfadó muchísimo y sigamos con el mercado turno de los Lakers parece ser que la cosa se va poniendo seria con lo de John Timuray se ha sabido que Lakers y Hawks ya han tenido conversaciones aunque luego Woj añadió que sí que Atlanta está lista ya para traspasarlo pero que al mismo tiempo están hablando con muchos equipos y no me extraña vale sí de John Timuray no tiene el nombre de Troy Young pero es un gran jugador es un buen jugador y vamos ya con esas últimas actualizaciones del mercado los Nets están abiertos a traspasar a Dorian Finney Smith luego el sitio de Durringham parece ser que no está en peligro tendría el apoyo de la propietaria y también del general manager y cuidadín cuidadín porque se empieza a hablar que los Kings podrían intentar ir a por Kyle Kuzma después de que se cayera ese intento de hacerse con Pascal Siakam y finalmente Heat ganó a Orlando en un partido bien ajustado y con poca notación que resolvió a De Bayo en el clutch con esta buena canasta y también me encantó esta otra acción usando sus movimientos de pie velocidad y potencia pero eso sí el máximo notador de los de Florida fue Duncan Robinson con 23 y antes de cerrar vamos con la sección Alex pregunta si Curry se va para ti estaría mal y a dónde se iría no no estaría hombre estaría mal a nivel emocional no porque es bonito ver a un jugador en un solo equipo etcétera etcétera pero Curry ya se ha ganado el derecho a hacer lo que él quiera por lo que si se quiere ir tendremos que respetar esa decisión y si se va dónde sería pues seguramente en Charlo no para seguir los pasos de su padre aunque no sé yo si el proyecto le terminaría de motivar lo suficiente y luego amigos tengo una pregunta que se me acaba de pasar por la cabeza hablando de eso de dobles equipos Warriors y Hornets ¿no? ¿cuál es vuestro segundo equipo? dime tu primer equipo al que más apoyas pero ese segundo equipo al que le tienes cariño también a ver si alguien me dice no sé algo que tenga rivalidad ¿no? Lakers y Celtics sería gracioso bueno cracks hasta aquí el vídeo en que el vídeo que ayuda a ir sacando más un abrazo para todos y también un saludo para Jim Guzmán Ibasito o Ivansito Pérez Kiki Acuña o Acuna Luis Alberto Colón Trueno desde México Rodolfo Torres que cumple 30 años felicidades Teresa y Will y luego para JRR5291 nombres hoy facilitos madre mía un abrazo y nos vemos muy pronto chau